Y otra vez, desde la cuarta región, desde el puerto de Coquimbo, para todo Chile, tus amigos de siempre, Grupo Albacón, para compadritos. Jugabas con mi amor, mira que triste adiós, el tiempo ha pasado, me pide tu lado y me dicen que tú, que tienes otro amor, a ti se te olvidó, todas esas promesas donde me decías, vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, que te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vamos a bailar, vamos a saltar, en Salvacora, solo para ti. Jugabas con mi amor, mira que triste adiós, que el tiempo ha pasado, te extrañaré. Todo ha pasado, me pide tu lado y me dicen que tú, que tienes otro amor, a ti se te olvidó, todas esas promesas donde me decías. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré. Gracias.